que han participado en Mayudumar, un Virrey se haya ganado ese año 7 festivales a nivel nacional. Ese aplauso venga fuerte también para Santi. Y Santi se ganó en ese año, 2016, 7 festivales. Fuimos testigos del festival del Magdalena Grande en Barranca Bermeja, Santander, cuando llegó Santi Molina y había más de 15 participantes en Infantil. Y apenas empezó Santi a tocar, todo el mundo lo vio como ganador, el público, el jurado, y se trajo el primer puesto y fue la primera vez que fue a Barranca Bermeja. Pero en Mayudumar pasó algo raro en esta oportunidad y hay que seguir trabajando. ¿Cien? ¿Cien? Muy bien, Santi Molina, de Pedrito Pleno está con el top. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mi morena? Que la busco a mí de ojo Pasando penas vivo yo, ¿a dónde está que no la veo? Pasando penas vivo yo, ¿a dónde está que no la veo? Pasando penas vivo yo, ¿a dónde está? Pasando penas vivo yo, ¿a dónde está? Pasando penas vivo yo, ¿a dónde está? ¿Dónde está mi morena, que Santiago no sabe? ¿Dónde está mi morena, que Santiago no sabe? Pasando pena, vivo yo, ando buscando por la calle Pasando pena, vivo yo, ando buscando por la calle Pasando pena, vivo yo, ando buscando por la calle Pasando pena, vivo yo, ando buscando por la calle